Música Albert Rivera es el nuevo San Pedro, él es el dueño de las llaves, aunque nadie sabe cuáles son las puertas que va a abrir con ellas. Como ustedes saben, del líder de Ciudadanos dependen los acuerdos que se establezcan tras las elecciones. Todos recordamos las promesas que se hicieron antes de esas votaciones. Prometieron, por activa y por pasiva, que nunca pactarían ni con Pedro Sánchez ni con el Partido Socialista. Sin embargo, ahora, después de las votaciones, las cosas no están tan claras. Ayer ya sabíamos que levantaban las líneas rojas, líneas hacia el Partido Socialista y también hacia Vox, una de cal y otra de arena. El caso es que en estos momentos no sabemos lo que va a ocurrir, porque esta misma mañana Inés Arrimadas, en una entrevista en la radio a Primera OA, aseguraba que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid están claramente en manos del Partido Popular y que en todo caso se negociarán otras comunidades y otras alcaldías, pero un rato después, en una entrevista en Telecinco, hablaba de que todo estaba abierto y pactos en general sin especificar. No sabemos cómo va a terminar todo esto, como les decimos, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga y la divinidad de las urnas ya ha hablado, pero hasta que San Pedro no bendiga los pactos, aquí no sabemos nada. El caso es que nosotros damos por hecho que José Luis Martínez Almeida será el próximo alcalde de Madrid y hoy contamos en los intocables con dos concejalas, una del PP y otra de Ciudadanos, a las que preguntaremos justamente cuáles son las prioridades que el nuevo alcalde tendrá que asumir en cuanto tenga la vara de mando para arreglar los desaguisados dejados por Carmena. Ah, y un asunto más, la Fiscalía, según publica hoy OK Diario, pedirá en sus conclusiones definitivas el delito de rebelión contra los encausados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Consideran que en el juicio ha quedado sobradamente probada la utilización de violencia, con lo cual pedirán el delito más alto, el de rebelión y no el de sedición. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! A través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales y que si quieren mandar los mensajes a través del WhatsApp, no tienen más que tener memorizado en su teléfono móvil nuestro número, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de Los Intocables, esta noche nos acompañan Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Hola, Javier. Gracias por acompañarnos. Paloma García Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Raquel Tejero? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también con nosotros Silvia Saavedra. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, pues nosotros hoy les planteamos una nueva encuesta a la que si desean pueden participar con sus llamadas. Les preguntamos, ¿tiene que entrar Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid? Si consideran que no, llamen a 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. La verdad es que estamos hoy muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas acerca de los pactos. Porque era el clamor de las últimas horas. Los dirigentes de Ciudadanos podrían estar dispuestos a exigir la investidura de Begoña Villacis como alcaldesa de Madrid a cambio de apoyar al PP en la comunidad y en otros gobiernos. Pero Inés Arrimadas lo desmentía en esta mañana en una entrevista. Aseguraba que pueden alcanzarse acuerdos en algunos ayuntamientos o comunidades, pero no en el caso de Madrid. Y ha remarcado que es muy difícil pactar con unos señores que nos llaman fachas por ir al País Vasco. Lo que nos fue a votar en las generales sabía que nosotros no íbamos a hacer presidente a Sánchez. Con este PSOE de Pedro Sánchez va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Ahora hay centenares y centenares de ayuntamientos e incluso el PP y el PSOE tienen acuerdos en algunos ayuntamientos, acuerdos de gobierno. Hay comunidades autónomas, en fin, se abre un nuevo escenario. Pero desde luego nuestro pacto normal, nuestro pacto prioritario va a ser con el Partido Popular. Y eso lo decíamos antes de las elecciones y lo decimos ahora. Pero también es verdad que hay muchísimas situaciones diferentes y que vamos a ver qué pasa. Nuestro socio prioritario será el Partido Popular, pero hay muchas situaciones diferentes. Ya les digo que en una entrevista primero ahora decía una cosa, en una entrevista poco después no decía exactamente lo mismo. Y el propio secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también lo dejaba todo muy amplio. Como diciendo, bueno, pues ya se verá en cada sitio. Y estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo con ese compromiso que contraímos con los ciudadanos. No vamos a facilitar el gobierno de Sánchez y vamos a hacer oposición a ese gobierno de Sánchez e Iglesias. Y a nivel autonómico y municipal dijimos que eran muy difíciles los pactos con este Partido Socialista de Sánchez. Pero bueno, veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas. Además, que crea que hay que aplicar y es hora de aplicar el 155 en Cataluña porque no se puede mantener más esta situación de pulso por parte de los golpistas. Y si hubiera alguien, ahora mismo no lo vemos, pero si hubiera alguien en algún sitio pues también se podría hablar. Pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular. Lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular, pero nadie da nada por seguro. La verdad es que da la impresión de que algo ha cambiado en Ciudadanos después de las elecciones. De momento se han levantado las líneas rojas, unas líneas que se habían establecido al PSOE y también a Vox. Han quedado levantadas y cada medio de comunicación hace su propia interpretación. Vemos la portada de ABC, por ejemplo, donde podemos ver Rivera pasa del no a Sánchez al ya veremos. Levanta el veto al sanchismo y a Vox y asegura ahora que Ciudadanos decidirá a sus socios caso por caso. La razón titula, Ciudadanos levanta el veto al PSOE y marca como objetivo que Villacís sea alcaldesa. Aunque es extremo, tal como les hemos dicho, bueno pues si venís a rimadas teóricamente lo ha desmentido. Aunque luego no del todo. Por cierto, que en la foto ahí vemos a Pedro Sánchez anoche con Emmanuel Macron. Sánchez le pide al presidente francés que presione al Grupo Liberal Europeo para que impida que Albert Rivera acepte pactos con Vox. Eso especulan algunos. El propio Manuel Valls ya anunció que rompería con Rivera si llega a acuerdos con Vox. Y el diario El Mundo señala que Rivera se abre a negociar con el PSOE en Castilla y León y en Aragón. El periódico señala que Ciudadanos apoyará al PP en Madrid y en Murcia, pero que se abre a otras posibilidades en otros lugares. O sea que miremos hacia donde miremos, encontramos cuestiones contradictorias. Silvia Saavedra de Ciudadanos, ¿puedes darnos un poco de luz respecto a eso? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, antes de sentarnos a negociar es muy difícil hablar de futuribles porque no sabemos lo que nos van a ofrecer o las posiciones comunes a las que vamos a llegar, qué programas quieren aplicar. Nosotros también, antes de negociar, no se trata aquí de negociar solo sillas o puestos de gobierno, sino se trata también de negociar programas y negociar acciones concretas para los ciudadanos. Que no nos tenemos que olvidar que todos los partidos políticos estamos aquí por los ciudadanos. Entonces nosotros vamos a negociar lo primero programas y eso hemos sido muy claros. Y además una de las partes principales de nuestro programa es la baja de impuestos. Y ahí va a ser algo impermeable. Pero algo ha cambiado. Antes de las elecciones no era no. Y después de las elecciones no es a lo mejor. Bueno, es que va a depender un poco de las circunstancias concretas. Hay miles de ayuntamientos, como ha señalado Inés Arrimadas, miles de comunidades autónomas y la situación es diferente en cada lugar. Entonces la negociación va a ser muy diferente en cada lugar. También además los candidatos son distintos y las personas que van a negociar también van a ser distintas. En todo caso la negociación va a ser a nivel nacional. Entonces va a ser una negociación global. ¿Para qué? Para aplicar una política coherente de partido. Está el Comité Nacional de Negociación que encabeza el Secretario General de la Formación, que es Villegas, y también pesos pesados de ciudadanos, como es José María Espejo, como es Feraner Vías, como es Fernando de Páramo. Entonces ellos van a llevar a cabo una política de negociación y se va a analizar caso por caso, circunstancia por circunstancia. Pero es muy difícil hablar de futuribles, porque tú te puedes entrar con todo el ánimo de negociar del mundo y te puedes encontrar con posiciones intransigentes que te plantean cuestiones con las que no comulgas, básicamente. O al revés, puedes encontrar una actitud totalmente tolerante, abierta, flexible. Vamos a un caso en concreto, ya que usted es concejal en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién va a ser el alcalde de Madrid? Bueno, es que eso depende del Comité Nacional de Negociación y lo que hablen el Partido Popular y Ciudadanos. Desde luego nosotros hemos manifestado algo claro y además que en eso sí que hemos sido siempre coherentes. Hemos dicho que nuestro aliado natural es el Partido Popular, que el modelo de gobierno que nos gusta es el modelo andaluz. Entonces ahí, desde luego, nos van a encontrar. Pero claro, depende de la negociación y de las personas que se sienten a negociar y de lo flexibles que sean y los intereses que tengan. Paloma García Romero, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién va a ser el alcalde? Pues desde luego José Luis Martínez Almeida tiene que ser alcalde. Primero porque ha ganado las elecciones. Y ha ganado con las elecciones con una mayoría cualificada. Te hablo del centro derecha, no con Carmena, que indudablemente ganó con mayor número de votos. Pero dentro de lo que es el centro derecha, el Madrid ganó con 14 concejales frente a los 11 ciudadanos o los 4 de Vox. Con lo cual, por el mayor número de votos y de concejales, tiene que ser el alcalde natural el que apoye tanto a Ciudadanos como el que apoye Vox. Y sobre todo porque lo que no fuera así sería un engaño para los ciudadanos, al menos el Madrid. Porque por activa y por pasiva se nos dijo tanto por parte de Aguado en la Comunidad de Madrid como por parte de Begoña Villasís que no se iba a pactar con el Partido Socialista. Y ahora no se puede cambiar por no sé qué circunstancias o no sé qué pactos o no sé qué programas, no se puede cambiar lo que se ha prometido a los electores. Sería un engaño a los electores que yo creo que le pasaría desde luego con mucho daño a Ciudadanos si eso fuera así. Porque sería un incumplimiento de sus promesas electorales muy gordas. Porque sobre todo en Madrid, yo no sé en otras comunidades autónomas o en otros municipios, pero en Madrid está claro que la gente no quería votar al Partido Socialista si no lo hubiera votado. Ha votado muchos ciudadanos, sobre todo en determinados barrios de Madrid. Y si se hubieran dicho que dependía del sol como calentara después de las elecciones, pues a lo mejor no hubieran votado a Ciudadanos. Y hubieran optado por otra opción o por otro partido político diferente. Con lo cual yo espero que dentro de esos pactos que también se está llevando a nivel nacional por parte del Partido Popular a través del secretario general, Toro García Egea, pero se está llevando dentro de lo que consideramos razonable y lo que consideramos que han sido unas promesas a los madrileños y a los ciudadanos en general. Y Toro, cosa diferente, sería un engaño desde luego que se daría a los ciudadanos. Yo lo que las declaraciones al menos que se han hecho es que se va a analizar cada situación y cada circunstancia. No estamos hablando de que en Madrid vayamos a pactar con el Partido Socialista. Yo, desde luego, a día de hoy no tengo ninguna noticia en ese sentido. Entonces, dependerá de la negociación y de la capacidad negociadora de esas personas que se sienten a hablar, pero que no tengo ninguna noticia en ese sentido, ni vamos a defraudar, porque además el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista en ayuntamientos, en comunidades autónomas. Los votantes tenían claro lo que estaban votando, ahora igual están dudando. No sé, Ana Velasco, desde Vox también deben estar viendo atónitos la nueva situación, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que se produce un ninguneo, ya no a Vox, sino a los votantes de Vox, que resulta sorprendente, porque parece como si Vox fuera el demonio y resulta que realmente... Para Manuel Valls sí, ya dice que como se acerquen a Vox, él se va. Pero no solamente para Manuel Valls, o sea, es que se intenta transmitir el mensaje de que es un partido apestado con el que nadie se puede juntar para no quedar contaminado por él. Y cuando resulta que aritméticamente Vox es necesario, tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para la Comunidad de Madrid, no tiene sentido negar la evidencia y negar la realidad. Y habrá que buscar también esos puntos de encuentro con un partido que es absolutamente democrático y que defiende la democracia, la constitución, la libertad y los valores que... Nosotros nunca hemos puesto ningún veto. Lo sé, lo sé, pero hay otros que sí. Hay otros que sí y que resulta que quieren negociar a través de persona interpuesta. Eso es absurdo, es absurdo. Si tú quieres negociar con un partido, pues no disimules, no disimules, hazlo abiertamente. Y más, no intentes mirar para otro lado cuando te están diciendo desde ese partido que no se va a hacer un pacto a la andaluza, que ese pacto, desde el punto de vista de Vox, no ha salido bien porque no se han cumplido los acuerdos que se... o no se están cumpliendo. Todavía hay margen para que se cumplan, pero no se están cumpliendo los acuerdos que se alcanzaron y además el grado de representatividad que ha tenido Vox, pues no puede quedar al margen de los gobiernos. A ver, Raquel Tejero, sácame de dudas porque yo estoy hecho un lío. ¿Tú cómo lo ves? Yo también estoy hecha un lío en esta situación con Ciudadanos y en este caso estoy totalmente de acuerdo con Paloma porque creo que aquí el problema ya no es solamente lo que vaya a negociar Ciudadanos, sino que por activa y por pasiva nos han dicho los diferentes miembros del partido, tanto a nivel nacional como a nivel más regional, que no se iba a pactar con el Partido Socialista. Entonces ahora nos encontramos un Ciudadanos que parece que da marcha atrás. Además, puede ser que por el miedo a pactar con Vox, y a mí me parece un error porque Vox es un partido ahora mismo de un crecimiento innegable. Ha sacado unos números que quieran que no, dan la suma para formar un gobierno. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego habrá que hacer unas mesas de negociación donde a lo mejor Ciudadanos no están de acuerdo con Vox y tendrán que llegar a un acuerdo. El problema que hay es lo que ha pasado en Andalucía y yo creo que da miedo a Vox, a Ciudadanos, de que pase otra vez. Y es que Vox ha dicho, oye, es que nosotros hemos negociado unas cosas que no se están cumpliendo. Ahora viene la tramitación y la aprobación de los presupuestos. Y Vox ha dicho, ojo, no estáis cumpliendo nuestro pacto, lo mismo, no os apoyamos los presupuestos y aquí se acabó todo. Entonces, bueno, creo que Vox, con esos números que no son muy altos, se ha convertido en algo tan decisivo que da miedo a partidos como Ciudadanos, porque verdaderamente parece que nos están bajando de sus ideas y cambiando ideas. Entonces, al final, la gente que los ha votado, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero se está viendo representada en ese partido. Sin embargo, en Ciudadanos estamos viendo que nos decían rotundamente en todos los platos de televisión, yo mismo he preguntado a varios miembros del partido en diferentes platos de televisión y me decían, ¿de verdad que no? ¿Raquel que no? ¿Que no? Y ahora resulta que puede ser que sí. Sí, yo quiero puntualizar, vamos a ver, una cosa es Madrid, en Madrid desde luego hay voluntad de negociar con el Partido Popular, lo que no se puede asegurar es de una forma tajante cómo va a ser el resultado de esas negociaciones, pero la voluntad de negociar con el Partido Popular yo creo que es a nivel de todas las comunidades y todos los ayuntamientos. Ahora bien, hay candidatos y candidatos, entonces hay circunstancias especiales, entonces a nivel de Madrid desde luego dependerá de la habilidad negociadora, tanto de los nuestros como de los vuestros, Paloma, o sea, va a depender un poco de las posiciones comunes y las decisiones que se adopten, pero desde luego hay una voluntad absoluta de negociar con el Partido Popular y un veto a Sánchez a nivel nacional, pero absoluto, porque es una persona que ya sabemos que se ha vendido a los separatistas, a los independentistas y que se abraza a Podemos, que es un partido absolutamente después del socialismo del siglo XXI. Todos los candidatos del PSOE por hoy son sanchistas, porque ahora Sánchez tiene controlado el partido de una manera totalmente absoluta, con lo cual ya no es, quizá antes del último congreso del Partido Socialista, pero ahora desde luego todos los candidatos que ha puesto ya se ha cuidado muy mucho Sánchez de que sean suyos y que sean totalmente... La ANBAN sí que ha manifestado a favor de aplicar el 155, no, el 155 no, la ANBAN manifestó que no se debía pactar con los independentistas, hay socialismo y socialismo, que yo no defiendo al Partido Socialista, lo quiero dejar bien claro, y más en esta televisión, pero digo que hay socialismo y socialismo y a lo mejor habrá comunidades autónomas de ayuntamientos, Paloma, que incluso a lo mejor tenemos que pactar los tres, que no lo sé, porque te digo necesitaría ver el mapa, analizar situación... Extrañaría que el programa electoral sería muy complicado llevarlo a cabo. Pero vamos a ver, hombre, si es fundamental, por ejemplo, en determinadas regiones, pues se hará todo por el bien de los ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos sometió mucho porque quería ser, que quería acabar con el Partido Popular, se ha visto en estas elecciones que no ha podido acabar con el Partido Popular, con lo cual ahora el problema de Ciudadanos es que va cambiando de estrategia según cómo le van los números, es decir, voy a pegar el sorpaso, no lo pegan las generales, lo ha intentado a través de las municipales autonómicas, no lo ha podido hacer, con lo cual ahora seguro a replantear qué voy, si voy otra vez a acercarme más al Partido Popular o me voy a acercar al Partido Socialista, porque claro, es un follón lo que tienen... Bueno, pero vamos a ver, los partidos van adaptándose a las circunstancias y vosotros también, por ejemplo, el Partido Popular... ¿Las circunstancias están engañando al ciudadano continuamente? No, vamos a ver, no, Paloma, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque vosotros en cambio, o sea, si aplicamos esta teoría con el máximo en los respetos, vosotros íbais a sustituir a Vox y luego ahora os vais al centro, o sea, vamos a ver, los partidos políticos se van adaptando a las circunstancias y a las necesidades de surgir, con lo cual sustituir era complicado, se acaba de surgir. Vamos a cambiar el balón al otro lado del terreno del juego. Quiero decir, en primer lugar, es absolutamente legítimo querer hacer el sorpaso a otro partido, ¿por qué no? O sea, todos los partidos salen a ganar y salen a obtener el máximo de votos posibles y yo creo que no hay nada que objetar a que Ciudadanos quiera tener el máximo de votos posible, al igual que lo quiere el PP, que lo quiere Vox o que lo quiere cualquier otro partido. Eso es fundamental. El problema es cambiar de socios continuamente. Es un poco incoherente decir que en función de las circunstancias de cada autonomía o de cada ciudad o de cada municipio se tomarán las decisiones cuando las decisiones se está diciendo que se van a tomar desde un comité nacional y que van a intentar que haya una cierta uniformidad y que no sea en un sitio una cosa y en otro sitio otro porque entonces la gente no sabe a qué atenerse. Y por otra parte, ¿de qué sirve que un representante del PSOE en una comunidad autónoma diga que está a favor de aplicar el 155 cuando él no tiene potestad para que su partido actúe de ese modo? Porque ese tipo de decisiones no las va a tomar el presidente de la autonomía, la que sea, me da igual. No la va a tomar él, la va a tomar el presidente nacional del PSOE o el presidente del gobierno o quien sea. Entonces, no tiene sentido decir que vamos a pactar con los que estén de acuerdo con el 155. Pues no, porque su jefe no está de acuerdo. Entonces, lo importante es lo que dice el jefe, no lo que dice el... Sobre todo cuando no se tienen senadores suficientes como para aplicarlo, porque desgraciadamente el mayor número de senadores, si lo sabes, es del Partido Socialista y luego Ciudadanos, creo que tiene muy poquitos y el Partido Popular también desgraciadamente ha bajado mucho el número de senadores, con lo cual ni siquiera es que se aplique, sino que ni siquiera tiene la potestad ni el presidente de la comunidad autónoma, ni siquiera el propio Senado. A ver, Raquel. A mí el nuevo panorama político que tenemos donde han entrado nuevos partidos como Ciudadanos o como Vox, creo que nos tiene que enseñar una cosa y es que el Ciudadanos, se han surgido estos partidos porque el Ciudadano estaba harto del funcionamiento del Partido Popular y del Partido Socialista y sobre todo de esos virajes que tiene, de la poca fuerza que tuvo el Partido Popular a la hora de aplicar el 155 y ahora nos encontramos con un partido como Ciudadanos que parece que está girando en la posición de Pedro Sánchez y eso a los votantes les enfada. Queramos o no queramos, si una persona ha depositado su voto en Ciudadanos pensando que es la opción más lógica porque está entre ese centro derecha, centro, y lo ha visto como algo lógico y una posición con la que se pueden sentir representados y no ha elegido al Partido Popular o ha elegido a Vox, que está más a la derecha del Partido Popular, es porque confiaban en que ellos iban a representar esa fuerza para controlar el Partido Socialista. También es verdad que hay que tener en cuenta que ahora Ciudadanos está en una posición muy difícil porque no pactar con Pedro Sánchez o en ayuntamientos y en comunidades autónomas significa que el Partido Socialista en algunos sitios va a ganar más poder porque se va a juntar con la izquierda y con la extrema izquierda. Eso tiene razón, pero el problema es que al ciudadano hay veces que no le llega a eso porque lo que le llega es que ellos han votado a Ciudadanos pensando que era centro derecha o centro y resulta que ahora va a negociar con los socialistas. Entonces, los partidos que se mantienen en su propia ideología, que nos gusten más o menos como el Partido Popular o en este caso Vox, que yo creo que son los únicos que de momento se están manteniendo firmes a lo que piensan en este último recorrido, que además es que es un partido muy joven, creo que es lo que beneficia a los partidos porque al final si yo he puesto un voto por una idea es porque quiero que salga esa idea, no porque salga esa idea pero luego resulta que cambia, pero luego resulta que vuelve. El votante de centro derecha se puede sentir estafado porque todos sabíamos antes de las elecciones que votar a Vox, al PP y a Ciudadanos era apoyar un frente de centro derecha para desalojar a los socialistas. Todos lo sabíamos y además de Ciudadanos lo habían prometido que así iba a ser. Entonces, ahora que no esté tan claro, llama la atención. Pues mira, como aludida, nosotros lo hemos dicho, vamos, a nivel nacional, hay que distinguir sin dos niveles, ¿no? A nivel nacional, no vamos a pactar con Sánchez, no es no, bueno, como decía Sánchez, ¿no? O sea, no triple no, porque desde luego además lo hemos manifestado, no sé, por activa, por pasiva, acciones, omisiones, pero a lo mejor con actos, o sea, con actos lo hemos manifestado porque hemos dicho que no tenía que seguir Sánchez, hemos increpado a Sánchez cuando ha hablado de los indultos, cuando hemos oído todos esos comentarios de IZ, Albert Rivera lo ha denunciado, ha denunciado el tema de su fake y su tesis doctoral, el ataque a Sánchez desde luego ha sido, vamos, bastante fuerte y es un ataque que además va acompañado de acciones. O sea, a nivel nacional, esto es, a nivel nacional no vamos a pactar con Sánchez, es algo innegociable. Luego, a nivel autonómico, depende de las autonomías y depende de los correspondientes ayuntamientos, pero a lo mejor es que tenemos que pactar PP, Ciudadanos y el Partido Socialista en determinados casos, lo que sea, que no lo ignoro, o sea, tendría que ver todo el mapa y si queréis, pues cuando hayan salido los pactos, yo los explico uno por uno que no tengo ningún problema, pero yo digo que el aliado natural es el Partido Popular, que no se tienen que tener, no tienen que sentirse defraudados los ciudadanos, que nosotros no queremos al sanchismo de Sánchez, porque es un sanchismo que va con el populismo y con el separatismo, pero no porque sea una fórmula que quede bien o que sea muy bonita a la hora de expresar nuestras ideas políticas, no, es que supone estar a las antípodas de las posiciones que tenemos en ciudadanos. Nosotros queremos la unidad de España, nosotros no queremos más impuestos y nosotros queremos que la administración sea invisible, que adelgace, que sea eficaz y que los ciudadanos reciban unos servicios públicos en condiciones. Entonces, no hay ningún tipo de maniobra para defraudar a los ciudadanos y no hemos mentido en absoluto, o sea, no vamos a votar a Sánchez. Yo creo que la clave está en el cordón sanitario que se le quiere poner a Vox y de verdad, se anunció que se levantaba ese cordón sanitario, al tiempo que se anunciaba que se levantaba también hacia el PSOE. Sí, pero no está claro, no está nada claro. Bueno, claro, a estas personas me dicen que no hay nada claro. No está nada claro y lo que pasa es que hay que aceptar la realidad y hay que aceptar la realidad de que Ciudadanos es un partido que nació como para hacer frente al nacionalismo, al separatismo en Cataluña y desde luego Vox en ese plano es absolutamente inequímodo no hay ninguna duda. O sea, la postura y las ideas de Vox con respecto al separatismo están medianamente claras y en otros muchos asuntos, desde luego, se puede llegar a acuerdos y a puntos en común si hay voluntad y si se asume la realidad social de que hay dos millones y medio de personas que votan a Vox y eso es así. Entonces, hay que aceptarlo. No, así en los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento, por ejemplo, hay la unidad de España, pues nosotros desde los ayuntamientos nosotros tenemos competencias, pero si vemos el programa de Vox, si vemos el programa de Ciudadanos o vemos el programa del Partido Popular, pues tenemos una coincidencia enorme pues en bajada de impuestos, en eliminar el Madrid Central, en acabar con los manteros, en fin, hay una serie de cosas, acabar con la comunidades autónomas. Yo creo que si hubiera nacido en Burgos y fuera ciudadana de Castilla-León, pues supongo, supongo yo que ese veto también a Sanchismo se puso también en Castilla-León, entonces el ciudadano que haya votado en Burgos, a lo mejor a Ciudadanos, dice por qué aquí no se mantiene el mismo cordón frente al PSOE que a lo mejor se mantiene en otras comunidades autónomas, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo quería hablar antes, habéis hablado del 155, conmigo, yo creo que el Partido Popular aplicó un 155 que quizá no era el que quisiéramos haber aplicado en ese momento, pero nos vimos obligados también por el propio Partido Socialista y el propio Ciudadanos, que quizá nos obligó a un 155 un poco más blando. Teníais mayoría absoluta, teníais mayoría absoluta. Sí, pero no queríamos con una mayoría absoluta ejercerla sin Ciudadanos y sin el PSOE, no, no, queríamos al revés, tener una máxima mayoría de todos los representantes ciudadanos, aunque tuviéramos mayoría absoluta. Y además, oye, ahí están en el Supremo, ahí se están juzgando, ahí van a ir a la cárcel, están ya muchos meses en la cárcel, se están juzgando por el Tribunal Supremo y van a pasar muchos años en la cárcel, salvo que el Partido Socialista le den el duto, pero ahí se ha dado un golpe de Estado y el Estado de Derecho se ha cumplido con un partido popular. Pero se podía haber evitado el golpe de Estado. No, no, no. ¿Cómo lo ibas a evitar? Aplicando las leyes, se han aplicado rigurosamente las leyes. Bueno, o sea, era inevitable. Rigurosamente las leyes. Entonces, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué sirven los políticos? Yo no sé qué tipo de tipo de interés. No sirve para nada. Se ha intervenido con molestado de derecho. El fatalismo, fatalismo, era inevitable. Pues para qué sirven los gobernantes, más que para tomar decisiones y actuar. Para aplicar el Estado de Derecho, para aplicar el Estado de Derecho. Yo creo que volvamos otra vez a cómo se aplicará el caso de ser necesario. A ver, ¿qué vas a decir? Yo lo que quería decir es que cuando cualquier persona va a comprar una casa y va a hablar con la persona que vende su casa, no sabe si finalmente se va a convertir en propietario de esa casa. Y esto mismo se puede aplicar para ciudadanos. O sea, ciudadanos cuando se sienten a negociar no saben cómo va a salir esa negociación. Y lo que no queremos es mentir. Porque eso al final, antes se pilla un mentiroso que a un cojo, se dice coloquialmente. Entonces, nosotros nos vamos a sentar. Estamos diciendo que estamos dispuestos, que queremos negociar con el Partido Popular. Entonces, si esas negociaciones se desarrollan naturalmente... No, yo no, ignoro las políticas del Comité Nacional de Negociación, cómo se van a llevar en cada caso concreto. Pero no se ha puesto veto a ningún partido político. Eso sí que se ha afirmado por parte de la portavoz Inés Arrimadas. Entonces, ahí no lo sé. Pero bueno, como consecuencia del resultado de las votaciones, con el primero que vamos a hablar es con el Partido Popular. Entonces, nosotros, si las negociaciones se desarrollan de una manera normal, si no se incurren posiciones intransigentes y no se piden demasiado, o no supone para ciudadanos ceder en cuestiones que son inasumibles, pues la negociación tendrá sus frutos. Pero es que ahora decir que va a salir fenomenal, pues la verdad es que es una irresponsabilidad y es una afirmación demasiado superflua. Y creo que los políticos estamos aquí para decir la verdad. Entonces, hablar de futuribles, pues si queréis hablamos. Pero es que al final luego las cosas terminan siendo como son. Pero ¿por qué se ha generado esa inquietud y esa desconfianza? Pues no lo sé. ¿Por qué muchas declaraciones de...? Pero muchas declaraciones se pueden sacar de contexto. Vamos a ver, si tú estás hablando de una negociación, es que no sabes cómo va a ir esa negociación. Y es que no hay más. O sea, es que no se puede... No puedes extenderte más, o sea, no puedes variar. O sea, si te dice, oye... Estamos encantados de que estamos en esta mesa de que vayan por buen camino esas negociaciones, como se prometió a los ciudadanos. Pero es lo mismo que una casa. Oye, me gusta tu casa. Pues vamos a hablar del precio. Pues puedes llegar a acuerdos o no. Pero es que a lo mejor no. Pero esas personas que se sientan... Pero es que aquí se ha prometido una cosa a los ciudadanos y luego te has puesto a comprar la casa. No, mira, pero vamos a ver. Es que depende. A lo mejor de repente vosotros decís... Oye... Has quedado unas expectativas que luego parece que no estás cumpliendo y que has abierto. Que no, Paloma, Paloma, no. O sea, a lo mejor nos decís... Oye, que no vamos a bajar los impuestos porque esta parte del programa no la vamos a cumplir porque necesitamos... Te digo un supuesto, o sea, no te estoy diciendo aquí una realidad en el Ayuntamiento de Madrid. Porque no nos da, porque tenemos que aprobar el presupuesto y tal. Pues a lo mejor nosotros no estamos conformes y es una de las líneas de la negociación. Entonces, dependerá de la habilidad negociadora tanto de vuestro comité como de nuestro. Yo creo que la habilidad negociadora es importantísima, pero también lo que se ha comprometido el partido político con el vecino, con el ciudadano, con el votante, es todavía más importante. Pero vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que os digamos a todo que sí? No. No, porque además hay unos ciudadanos que han confiado en ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que poner unas pautas y unas líneas en común y decir, oye, pues con todos los partidos políticos es esto, esto. Pero que hemos dicho que nuestro aliado natural sois vosotros y yo creo que no nos tenemos que pelear. Se lo dije a José Luis Almiria y tampoco es cuestión de poner el foco de ahora que este va cambiando. No, no. Si somos aliados naturales, somos aliados naturales para las buenas y para las malas. Entonces, esa actitud de poner el foco diciendo que vamos para un lado y para otro, pues no es buena ni es positiva para aquellas personas que tanto confían en tu partido político como confían en el nuestro. Porque somos un partido con programas en ciertos puntos muy parecidos. A ver, Ana, quería decir algo. Yo quería decir que, por ejemplo, lo que has comentado de la casa es como si tú dices, te voy a comprar esta casa por tanto dinero y cuando vas al notario, o después de haber firmado, resulta que no, que compras la casa del de enfrente por otra cantidad. Es un poco, eso es el engaño que puede percibir alguien si que ha ido a votar a un partido pensando que va a hacer una serie de cosas y después resulta que no cumple su palabra. O que de repente te sube el precio el propietario y te dice, mira, yo antes la tenía en la venta por 400.000, imagínate, pero es que ahora te la vendo por 500.000 y encima las derramas de la comunidad las tienes que pagar tú. Y dices, pero vamos, hombre, que eso no, que eso no. A ver, Raquel, yo no sé tú, pero yo me estoy pecando de santa inocencia, pero la sensación que tuve el domingo por la noche con el resultado es que el alcalde de Madrid iba a ser José Luis Martínez Almeida con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Vox y que la presidenta de la comunidad iba a ser Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Y la duda que me quedaba era si entraban en el gobierno, parecía que Vox ya iba a entrar también en esos gobiernos. Era la sensación que yo tenía y creo que es la que tenían los votantes de centro-derecha que celebraron ese resultado. Totalmente se celebraba. Además yo me tocó esa noche cubrirlo desde la sede de Vox y bueno, lo que yo puedo hablar con la gente que te encontradas por la calle no solamente militantes de Vox sino de otros partidos que pasaban por allí era que efectivamente, bueno, que había ganado la derecha, el centro-derecha que iban a hacer un gobierno entre los tres además que iba a ser bueno porque se iban a controlar unos a otros porque tienen ideas enfrentadas y además podrían generar un gobierno que contentase a los madrileños en la ciudad y en la comunidad. Pero ahora parece que tiembla todo un poco y la gente está un poco confusa sobre todo eso que comentábamos de los militantes de Ciudadanos o los votantes de Ciudadanos. Y yo vuelvo a hacer hincapié en que creo que el miedo del partido de Albert Rivera es en lo que ha pasado en Andalucía que ha visto que Vox se ha mantenido muy firme en sus ideas y les ha dicho oye, que es que nosotros teníamos un pacto. Entonces yo creo que Vox también a lo mejor uno, porque no se quiere bajar de sus ideas las quiere mantener y dos, porque a lo mejor no tiene esa experiencia que tiene el Partido Popular en negociar no va a ser un partido fácil con el que sacar unos puntos en común a lo mejor entre Ciudadanos y Vox entonces parece que Ciudadanos está poquito a poco echándose para atrás pero es que creo que les puede penalizar bastante. Lo que pasa es que claro, ellos ven un progreso todavía muy largo y dicen, bueno, ya lo arreglaremos pero desde luego está en una posición muy complicada y yo, saliéndome de mi perfil como ciudadana veo que Ciudadanos tiene que estar ahora mismo en una locura de negociaciones entre ellos mismos y de debate porque creo que está en una posición bastante complicada. Se ha abierto el periodo de negociaciones teóricamente el 15 de junio es cuando deberían tomar posesión los alcaldes no sabemos lo que ocurrirá pero nos da la impresión de que el próximo alcalde de Madrid será José Luis Martínez Almeida a juzgar por el resultado electoral que vimos nosotros la negociación posterior que se desarrolle ya veremos cuáles pero bueno, en cualquier caso el próximo alcalde en cuanto tome posesión de la vara de mando tendrá que tomar una serie de decisiones pausa y las analizamos. Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre Comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión La Luz Oriental La Luz Oriental ¡Gracias! Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. Todos los domingos, de 10 a 12.